Ramón, no sé si difieras conmigo, pero la temporada que recién acaba para Cimarrones significó una apuesta bastante cara, el cederle la responsabilidad tan grande a jugadores jóvenes que recién comienzan su carrera y sobre todo con poco cobijo de experiencia a sus espaldas. Bueno, ¿con qué te digo David? Por supuesto, estoy de acuerdo contigo, por más raro que parezca y por primero de sin mucho tiempo, estoy de acuerdo contigo. Creo que Cimarrones hizo un ridículo monumental, monumental, el equipo fue un auténtico circo esta temporada, así que habrá que tomar las cosas más en serio si realmente quieren aspirar en algún punto a ser un equipo de primera división. Aquel miedo al fantasma del descenso que no anda en burro, poco a poco se ha venido a montar de nuevo en el Cimarron como fuesen los primeros torneos de este equipo en el Ascenso MX, José Ramón. Ah, por favor David, déjate de tonterías. ¿Cuáles fantasmas, David? Esos no existen, no existen los fantasmas, no existe tal cosa. Existen equipos grandes y equipos chiquitos. Cimarrones se está comportando como un equipo chico, eso es todo. Pero solo te recalco que lo único que le resta a Cimarrones para ser un equipo de primera va en cuanto a la capacidad en el estadio. Y te recuerdo que ahora será un poco más sencillo ese requisito de capacidad disminuirá tan solo 15.000 personas, José Ramón. Buen trabajo de la Femexfoot fomentando la mediocridad en los estadios. Ahora resulta que lo van a reducir a 15.000, por favor. Eso se está volviendo un chiste, David. ¡Un chiste! ¿Un chiste? ¿Estás hablando de un chiste a un equipo que clasificó a dos liguillas consecutivas con la paja de Chávez? ¿Cómo que Tigres es el nuevo grande? ¿Quién es la paja de Chávez? ¿Quién es la paja de Chávez? Por favor, ¿quién es? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado a la América? ¿A Pumas? ¿A los supuestos grandes? ¿Incluso a Tigres, que es el nuevo grande? José Ramón, te lo digo. Tigres es el nuevo grande. Cimarrones será el nuevo grande. Especialmente la América, con la mafia de toda la federación. Pero los Pumas son el equipo más grande de este país. Tigres, no me hagas reír, David, por favor. A ver, José Ramón, yo nunca dije que la grandeza se compre en un supermercado, sino Cimarrones ya lo hubiese comprado en Super del Norte. ¿Te alcanza? ¿Por qué te alcanza? Lo único grande, escúchame bien, lo más grande que yo he visto en mi carrera periodística, es aquel madrazo que te acomodó Cuauhtémoc Blanco en el puerto de Veracruz, David. Eso es grandeza. Monumental. Los Pumas no son un equipo grande, José Ramón. ¿Qué jugadores están aportando al proceso mundialista de Rusia 2018? Dime uno solo, José Ramón. Gallardo es un petardazo. Si lo llevan es por promotores. José Ramón. Monumental de la barra que tú comes, José Ramón. Tu carrera periodística se basa de atacar a la América. Tú podrás decir lo que quieras, David, lo que quieras de la América. Y de mí, a mí qué me importa. El América es un equipo chico. Pero nada, te va a quitar ese madrazo que te dio Cuauhtémoc Blanco. ¡Nada! ¡Nada!